Música Yo lo que quiero es que todos mis compas se la pasen a todas madres Más ni me dejaron Y quieran lo que quieran a la verga Pero hay que pasar a la toda madre por favor Ya no lo digo Ya no, nos vamos a toda la verga Cállense a la verga Si a un periño le diga Haga lentes en la cara, tose lavada Triple lavada y una bandida que me llama Quiere mi lata y no está mal Porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Por ejemplo es el bien placos a las que navegamos Y las volamos Y urnas privadas en ya te estronamos las pacas Y si en Yolanda me voy a encestar Polvito, rosa, plumeta de guac Esta estructura vale 30K No puedes pagar, no te va a alcanzar Viviendo en el San Andrés Pero deja de ver Las carros y fe Tres estrellas me atoraron La clave en caliente Desafanaron Música y cocaine Me gusta el amor pero es el merced Esa es muy bella y se deja querer Le gusta de a cien quiere mi cartier Cruda voy a la guerra compa Música y cocaine 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 11 números de suerte 7 bien pendientes Y andamos fuerte Zumbando en el racer Máscaras, polvo y ambiente Brillan mis dientes No soy fresón Pero en Egipto Música y cocaine Para mariscos frescos en Japón Iracodido, iracodido Música y cocaine Sonando las güeras bailando Con bitch malambre Pobre encapochada Bélica no pasa nada Nadie las para ¿Quiénes son? Esos mismitos me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón Jura Luis Betón Trae un pro cabrón Don Periño No, no, no No, no Estamos aquí Lockface Y haga lentes en las caras Dulce y lavada Triple lavada Y una bandita que me llama Quiere mi lana Y no está mal Porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan O, 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 o A, 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 a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!